Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos al capítulo 2 de Creando Cartas de Naruto en 7 Deadly Sins Grand Cross Lo primero que quería agradecer es básicamente el apoyo en el anterior vídeo Y que si os gusta la serie, si os gusta la iniciativa, por favor, seguid haciendo lo mismo en este vídeo Dadle like, compartid el vídeo, suscribiros al canal para más contenido de este estilo O de contenido normal de 7 Deadly Sins Grand Cross Además de darle like en las publicaciones que dejaré en la descripción Recordad que estoy publicando estas cartas en el foro oficial de Netmarble Y gente, es bastante raro que esto realmente llegue a ser real Es bastante, bastante complicado porque, bueno, tendrían que comprar las licencias y demás Pero bueno, yo creo que Netmarble es una empresa que escucha mucho a su comunidad Y quién sabe, si este tipo de publicaciones tuviesen muchísimo apoyo Si se decidirían a comprar alguna licencia o a provocar alguna colaboración Es complicado con los de Bandai Pero bueno, gente, quién sabe, sería bastante bonito Así que, de nuevo, no dudes en suscribirte al canal Comparte el vídeo y dale un pedazo de like para más contenido de este estilo Contenido variado, contenido distinto Al que podéis encontrar en otro tipo de canales de 7 Deadly Sins Grand Cross Además, me gustaría mencionar una cosita extra Y es que, por norma general, vamos a intentar llevar un orden a la hora de crear las cartas En el primer capítulo tuvimos que crear a Naruto, Sasuke y Sakura Y en este segundo capítulo vamos a crear a Kakashi, Haku y Zabuza Normalmente los creamos en directo Al menos dos de ellas las hemos estado creando en directo Y os aviso desde ya que a partir de ahora siempre crearemos dos en los directos Que los tenéis siempre abajo en la descripción Hago directos todos los días, excepto los sábados Así que no dudes en pasarte por el enlace de Twitch Que lo tienes abajo en la descripción Y los creamos todos juntitos Vosotros me ayudáis, me ayudáis a encontrar las imágenes Me dais ideas para las cartas, cosas por el estilo Pero a partir de ahora crearemos dos en directo Y una la haré yo por mi cuenta, con ayuda de mis colegas Para que la gente que me ayuda a crear las cartas en directo Pues bueno, que también tenga alguna sorpresa a la hora de ver el vídeo Así que vais a tener una sorpresa, aquellos que me ayudasteis Una sorpresa entre comillas Porque vamos a tener una carta que no hicimos en directo Que es nada más y nada menos que Haku Obviamente, creamos en directo a Kakashi y a Zabuza Y Haku la he creado junto a mis colegas Y se ha quedado tal que así También mencionar que por mucho que intentemos hacer estas cartas Lo más viables posibles para dentro de Grand Cross Son cartas que lo principal que buscamos Es que sean lore friendly Yo creo que podrían pegar bastante fuerte dentro del juego A lo mejor tendrían que toquetearle un poquito los daños Y cosas por el estilo Pero yo creo que son mecánicas que pegan bastante Que de hecho, como os mencionaba, son lore friendly Le pegan como tal a los personajes Y yo creo que, bueno, podrían tener cabida dentro del juego No lo creo, por lo que os he mencionado anteriormente Pero estaría bastante bien En fin, tenemos aquí a Haku Yuki Le hemos hecho el elemento speed Al igual que a Kakashi Que esto es algo que lo he estado discutiendo con los colegas Y es, Haku realmente nunca se enfrenta a Kakashi Sí, Kakashi lo mata, ¿no? Pero, pero, realmente nunca se enfrenta Entonces no sabemos cuánta diferencia de poder hay entre Kakashi y Haku Muy posiblemente Kakashi sea muy superior Pero de igual manera, como nunca se enfrentan Los hemos decidido poner neutros Y sí que es cierto que Kakashi le pega un poco de paliza a Zabuza Como veremos un poquito más adelante Afiliación Kirigakure Pasiva herramienta ninja Haciendo referencia a que, bueno, ya sabéis que Zabuza Utilizaba totalmente a Haku Hasta que se dio cuenta de que realmente le quería muchísimo Y le hemos puesto la herramienta ninja Para que haga lo siguiente con su pasiva Y es que, una vez por combate Si un aliado va a ser golpeado por una habilidad definitiva Haku recibirá el ataque en su lugar Muy interesante Básicamente es un personaje que va a tanquear La primera ultimate que vaya a recibir un personaje Y sí que es cierto que a lo mejor no está muy planteado para ello En el sentido de que sus habilidades no son muy tankis Ni nada por el estilo De hecho es un personaje bastante ofensivo Pero, como os mencionaba Estamos tirando más por el lore friendly Que por el hecho de que la carta sea viable O que la carta sea útil De igual manera, pues bueno Yo creo que está bastante chula La mecánica está bien No está dentro de Gran Cross Algo por el estilo de momento Así que, está bastante interesante Pasamos directamente con sus habilidades principales En este caso, recordad que las habilidades están a nivel 3 Y que la ultimate está a nivel 1 De nuevo, los porcentajes de daño y cosas por el estilo Son cosas que se tendrían que toquetear Para que fuesen viables dentro del juego Y algunos de ellos lo que hacemos es fijarnos En algunas cartas que tengan mecánicas distintas Pero obviamente es relativamente complicado Que sean totalmente viables O sea, que sean perfectas para entrar dentro del juego De igual manera lo intentamos ¿Vale, gente? Habería principal Lanzamiento de agujas Carta de daño Que a nivel 3 Inflige un daño de punición De punción, perdón Perdón Equivalente al 300% del ataque Sobre todo los enemigos Recordad que la punción Hace un aumento del por 2 Del daño crítico Creemos que le pega bastante a Haku El hecho de que lance las agujas Un daño directo Un daño, ¿cómo decirlo? Preciso Por eso de que el daño crítico pegue más Que pegue con daño de punción Y nos ha parecido bastante decente No hay mucho más que mencionar sobre esta carta Sino que nos pasamos directamente Con la habilidad secundaria Que es el espejo de hielo Que va a ser una habilidad de contraataque O mejor dicho Una habilidad de postura Que aplique contraataque Adopta una postura durante 2 turnos Que inflige un daño equivalente Al 250% del ataque Sobre todos los enemigos Al recibir un ataque Esto nos ha parecido muy interesante Hemos estado fijándonos en Lo que es la carta de ¿Cómo decirlo? De King Azul Para fijarnos en este contraataque Pero Realmente King Azul Lo que hace es que Cuando golpeas a un aliado Golpea él también de contraataque Pero aquí no Aquí es necesario golpear a Haku Para que se active el contraataque Y la verdad es que Yo creo que está bastante bien Un daño relativamente decente Teniendo en cuenta Que golpea a todos los enemigos Y que dura un total de 2 turnos En la versión de oro Nos gustaría haberle añadido Algo más Pero bueno Yo creo que de por sí Está bastante bien Y bueno Una habilidad de postura Con el espejo de hielo Que la verdad es que Le hemos puesto una imagen Bastante meme A mí me ha hecho bastante gracia Y sin más Una habilidad de postura Que también Tiene que haber en algunas cartas Vaya Habilidad Ultimate Cúpula de hielo Inflige un daño equivalente Al 400% del daño de ataques Sobre todo los enemigos También nos hemos planteado El ponerle algún tipo De daño extra No del daño de quebrar De daño de algo del estilo Que ignore resistencias Pero hemos Hemos dado por hecho De que el personaje De por sí ya es bastante decente Sí que es cierto Que bueno Es el típico personaje Que a lo mejor Tendríamos que llevar A daño crítico Por lo que hace Su habilidad principal Y básicamente Como si todas las habilidades Son de daño en área Pues no nos queríamos pasar Con los daños Así que simplemente Hemos añadido Un buen multiplicador La verdad Y luego pues faltaría Subirla a nivel 6 Que como siempre Pues bueno Quedaría Quedaría probarlo Para saber Que acabaríamos haciendo Este sería Haku Una carta bastante decente Pero que no ha sido Las que hemos creado en directo Así que pues bueno Espero que os haya gustado Y nos pasamos directamente Con la siguiente Que entre medias Estaba Kakashi Pero primero Vamos a hacer A Zabuza Zabuza Momochii Afilación de Kirigakure Pasiva niebla sangrienta Por no mencionar Que es del elemento strength Es del elemento rojo En relación a que Kakashi Va a ser del elemento speed Y bueno Le va a partir el Kakashi Siempre hace críticos Si ataca Mientras está Bajo los efectos De evasión Ya os podéis hacer una idea Que con alguna de sus habilidades Se pondrá efecto de evasión Y obviamente Obviamente Todo esto es lore friendly ¿Por qué? Porque bueno Podemos poner que Con la evasión Es como si estuviese Dentro de la niebla Y ya sabéis que Zabuza Su especialidad es el asesinato Entonces pues bueno Yo creo que tiene Bastante Bastante sentido Habilidad principal Banco de niebla Nivel 3 Aumenta las estadísticas Un 50% Las estadísticas básicas Durante 3 turnos Y obtiene evasión Durante 1 turno Es básicamente El El bufo de Eren El bufo del Eren azul El Eren SR Free to Play Es exactamente El mismo bufo Y bueno Yo creo que está Bastante decente De nuevo Banco de niebla Se pone evasión Tiene muchísimo más lore Que el hecho de que Eren Se bufe y se ponga evasión Pero es que está No sé Nos pareció una idea Increíble Una idea realmente increíble Y que le pega Bastante al personaje Así que Sin más Después de utilizar esta carta Pues se activaría su pasiva Y podríamos hacer Siempre crítico Lo cual Pues bueno También haría que este personaje Pudiese buildearse A daño crítico Habilidad secundaria Kubikiribotcho Que ya sabéis que es La espada de Zabuza La espada parte cabezas No recuerdo No me acuerdo nunca Cómo se llama exactamente En castellano Pero bueno Lo importante es que sea En En inglés Vaya O en inglés O en japonés Y esta habilidad La hemos sacado directamente También de Galant Algo parecida Por no decir que juraría Que es exactamente la misma No le hemos tocado Ni los rangos Correcto No le hemos tocado Ni los rangos Y es que es una habilidad Que a nivel 3 Inflige un daño equivalente Al 190% del ataque Sobre todo los enemigos Va a provocar hemorragia Durante dos turnos Que ya sabéis que es lo que hace La hemorragia Daño adicional equivalente Al 90% del daño Al final de cada turno Nos pareció bastante interesante Ya sabéis que Zabuza Pues bueno Es bastante bruto Con ese espadote Y le pegaba bastante El hecho de Nos fijamos incluso En la habilidad esta de Galant Y creemos que le pegaba bastante No habíamos pensado En ese mismo movimiento Ahora vamos a ver la habilidad Porque por qué no Para eso estamos No habíamos pensado En este mismo movimiento Pero si a lo mejor Un par de espadazos Un par de tajos Delante de todos los enemigos Que fuese algo similar A lo que hace Galant Con su lanza Yo creo que está bastante Bueno lanza hacha No sé exactamente Qué es lo que es De hecho A ver si así lo vemos mejor ¿No era este el que vi? Igual me fijé en el rojo No lo sé Pero bueno Algo del palo Gente Creo que era el rojo En el que me fijé Para ver las habilidades Y creo que Juraría que era el rojo Pero bueno Nos pasamos directamente Con su ultimate Asesinato silencioso Aumenta las estadísticas Relacionadas con el crítico Un 30% En su momento Pensamos en Aumentar las estadísticas Relacionadas con el ataque Pero se nos iba Bastante de madre El hecho de que El personaje Se pondría con unas stats Absurdísimas En el caso de que Consiguiese el buffo Anterior ¿No? Porque sería un 50% Y luego aplicar ese 30% Sería una locura Porque sería De 30% Del ataque De la perforación Del daño crítico Y de la probabilidad de crítico Lo que hemos hecho directamente Es que Al tirar la ultimate Tengas un 30% más De probabilidad de crítico Y de daño crítico De nada más Porque si no El ataque se nos iba Un poco de las manos Durante dos turnos E inflige un daño Equivalente al 360% Del ataque Sobre un enemigo Un capón Y ya está Asesinato silencioso Una buena hostia Por parte de nuestro amigo Zabuza Y ya estaría Y habilidad final Hemos puesto una habilidad Conjunta Con Haku Que hace exactamente lo mismo Pero que hace más daño ¿No? Ya estamos acostumbrados A esta mecánica De 7DS Y es que por lo más general Las ultimate Estudales Hacen exactamente lo mismo Pero que aportan más daño O que su efecto Es más fuerte En vez de quitar 3 orbes Pues quita 5 Y cosas por el estilo Así que sin más Una carta que yo creo Que está bastante decente Y como siempre Como lo que os había mencionado Lore Friendly Que es a mí Lo que más me gusta De hecho crear estas cartas Me está encantando Simplemente por el hecho De eso De poder imaginar Cómo sería una carta de Naruto Y hacerlas como deberían ser ¿No? En el sentido de Respetando su historia Respetando sus habilidades Y por último gente Nos vamos con Kakashi La última carta De esta ronda En la cual hemos creado Pues esto Estas 3 cartitas Tan características Kakashi Zabuza Y Haku Y como os mencionaba De elemento speed Para hacer el counter a Zabuza Teniendo en cuenta Que le parte el Kakashi Por todos los lados Kakashi Hataque Afiliación de Konoha Pasiva El ninja Copión Y he de mencionar Que en este personaje Hemos creado una mecánica nueva Ya de por sí La pasiva es súper interesante La pasiva es súper chula Y obviamente De nuevo Lore Friendly Copia la pasiva De un enemigo Se aplica al entrar a batalla Excluyendo obviamente El enfrentamiento mortal Porque bueno Los demonios enemigos No tienen pasiva No sé Me parece súper chula Me parece súper interesante Con el factor Ahí RNG De que no sabes Qué pasiva vas a copiar Pero es que si te copias Una pasiva Del Meliodas Los Vein Pues la verdad Pues la verdad es que te hinchas Es una completa locura Me ha encantado Lo que es esta carta Me ha parecido súper interesante La pasiva Y no se queda ahí Porque como os mencionaba Hemos creado una mecánica Para este personaje Y la vamos a ver enseguida La habilidad principal Mil años de dolor La gente la pedía a gritos Era imposible No meter a los mil años de dolor aquí Y es que Todo el mundo lo pedía No tiene que estar Tiene que estar Tiene que meterle los dedos Por el culo a alguien Muy interesante Vale gente Y fije un daño de ruptura Barras Pensalas gente Equivalente A un 420% El ataque Sobre un enemigo Sin más Un capón Y ya estaría Ruptura Recordad Que lo que hacía Era ignorar la defensa O pegar más enemigos Con desventaja Ahora mismo ni me acuerdo Qué personajes pegaban Con ruptura Si no recuerdo mal Era la dianchiquita Ruptura Por dos contra enemigos Con ventaja Sin más Nos hacía gracia O sea La mecánica en sí Daba totalmente igual Lo importante era Que hacía gracia El hecho de que fuese ruptura Porque le mete los dedos Por el culo También pensamos en perforación Pero habilidades de perforación Unitarget A mí no me gustan Entonces decidimos Que le meteríamos ruptura Que es básicamente lo mismo También nos sirve Para hacer la gracia Y ya estaría Pero nos pasamos Con la habilidad secundaria El dragón de agua Esta habilidad Es totalmente original Dado que hemos creado Una nueva mecánica El efecto mojado Inflige un daño equivalente Al 500% Recordad que está a nivel 3 Por eso los valores Un poco altos Y en algunos casos Se nos ha olvidado El colocar bien Por así decir Los colores Este 500 debería ser en naranja Pero bueno Es lo que hay No somos expertos A veces se nos olvidan cositas Del ataque Sobre un enemigo Aplica el efecto De mojado Durante dos turnos Que hace el efecto de mojado Esto sí que lo tengo que explicar El rival afectado No puede robar cartas Si ya tiene dos o más En mano Esto que quiere decir Que si tú Por lo que sea Mojas a Un Lost Bane Ese Lost Bane Si ya tiene dos cartas En su mano Si el rival Ya tiene dos cartas En la mano de Lost Bane No va a poder robar Cartas de ese personaje Realmente esto es algo Que es positivo Y negativo Porque el hecho De que robe Muchas más cartas De los otros dos Hace que pueda hacer Más combinaciones De una forma sencilla Pero de igual manera También es capaz De inutilizar A los personajes Que sean más potentes En sus rangos anteriores Quizá en plata Mojaría durante un turno Y en Digamos Que en bronce Tendríamos que discutir Para que fuese Medianamente viable El hecho de que Llegase a aplicar El efecto de mojado Pero nos ha parecido Súper interesante Y no sé Una mecánica nueva Que podría estar Perfectamente Dentro de Seven Deadly Shins Grand Cross No hay muchos personajes Que ataquen con agua Que yo recuerde Pero bueno Si metiésemos a personajes De Naruto Hay muchos personajes Que son capaces De hacer el suitón Así que estaría Bastante guay Y por último Raikiri Aquí hemos añadido Un pequeño meme También Ya de paso Ya que estábamos Y es que en fin Un daño torrencial Que tiene que ver Con la mecánica anterior Esto quiere decir Que son dos mecánicas Las que hemos inventado Inflija un daño torrencial Equivalente a un 540% Del ataque Que significa daño torrencial Hace por dos De daño Contra enemigos Que estén mojados Y aquí viene el meme Esto lo pidió Lindis A mi no me miréis Si el enemigo Es femenino O un trapito Esto lo pusimos No podíamos evitarlo Si el enemigo Es femenino O un trapito El daño es por tres ¿Por qué? Por la gracia ¿No? Por el hecho de mojado Pues bueno Memes Memes un poco cochinotes La verdad es que nos pareció Bastante interesante Nos pareció súper chulo Podríamos quitarle perfectamente El El extra Del De cómo decirlo Del paréntesis Pero ahora sí Yo creo que está bastante chulo Y que yo creo que os podría llegar a gustar Así que sin más Hasta aquí El análisis De estas tres cartas De nuevo recordad Son fan made Las creamos todos juntitos En directos Y aparte también De nuevo insisto A partir de ahora Crearé yo también una por mi cuenta Para que la gente Que me ayuda a crear estas cartas También se lleve alguna sorpresa Y como os mencionaba Espero que os haya gustado Haku Kakashi Y Zabuza Estos tres pedazos De ninjas De una de las sagas Más chulas de Naruto De todo Naruto Ya no diría De solo Naruto chiquito No, de todo Naruto La saga de Zabuza Es una completa locura Y de nuevo Espero que os haya gustado Nada más Dejadme en los comentarios Cuál ha sido la que más os ha gustado También decidme Qué personajes Os gustaría ver en el futuro Insisto también En que si te ha gustado el vídeo No dudes en darle un pedazo de like Que no cuesta absolutamente nada Y comparte el vídeo Con tus amigos Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!